¡Muy buenas a todos! Estamos aquí otra vez en el juego de Year of War, y con esta paranoia de cámara, que ya lo dejo, seguimos aquí con nuestro equipo, que ahora somos 5 personas, que no podemos ser 5 personas, porque el juego es de 4, así que alguien de aquí debe morir. Y si continuamos, vale igual no debería haber roto, porque me sirven para cubrirme, pero bueno, da igual, aquí habrá algo, ah una mierda, un día de superviviente. Si no lo habéis leído, pues le da el pause después y ya está, pues se lleva muy rápido. Ahí están los barcazos, allí es donde se llevan a la gente, creo que se están torturando aquí. ¡Mira las patitas! ¡Qué graciosa! Si aún hay alguien ahí, tenemos que sacarlos. Venga. ¡BOOM! ¿BOOM? Si. ¿He hecho BOOM? Creo que no estoy jugando al F4D. Estoy comiendo los chips de dicho Arvin. Eso ya no hay. Ya no los veo. Puedo subirlo. Se llamará BOOM ¿eh? Porque ahora. BOOM! Eh, no me deja No me deja No me ha dejado Cerrarlo ¡Tira la putita! ¡Tira la putita! ¡Mierdiosa! ¡Ah! ¡Tira una vez gracioso! ¡Oh! ¡Esta armita! ¡Mucha! ¡Oh! ¿Me ha quitado la arma? No, no me la he quitado ¡Oh! ¡Toma! Pones telequinéticos cada vez son mayores Todo despejado Demasiado despejado ¡Ah! 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 Esa arma es medio buena en verdad. ¿Dónde está? El bicho. ¿Está muerto? ¡Es telekinético! ¡Se ha activado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que hay que coger esto. Ven para acá. No huyas. No. ¿Qué hace? Está doy. Solo. Maldita sea. ¡Ah! Se ha metido encima del destino. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Has tomado la cabecita! ¡Eh! ¡No! Cuando te voy a disparar no te... ¡Por gafita! Le he pegado la arma y le he hecho daño. ¡Eh! ¡Está bien! Hay que tener un gordete por ahí. ¡Ah! ¡Este es fuerte! ¡No! ¡Ya se muere! ¡Ole! ¡Vamos! ¡La cabecita! ¡Ven allí! ¡Vamos! Me gusta donde te has puesto a cubrirte, ¿sabes? Ahí en mitad de una grieta. Por si acaso en sí... ...no te cubre del todo bien, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué listoso la gente! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, este no me gusta. Yo quiero la mía. Son caca también, ¿no? Sí. Yo creo que esta que tiene cierre. ¡Sí! ¡Tenemos que llegar hasta ellos, Delta! ¡Todos! ¡Uy! A ver si chilló otra vez... y te riento la cara eh no se que ha pasado este lo malo que tiene este este franco tirado es que un disparo carga un disparo carga un disparo carga que gracioso que se mueve no se que cojones está pasando aquí abajo pero las tánficas de los locus han cambiado están capturando prisioneros capturandolos joder no se que mas estoy recibiendo noticias similares es horrible habéis encontrado a Bill si tenemos a Bill tambien encontramos a Dale no lo conseguimos recibido Delta tengo a un Raven en camino tenéis un nuevo objetivo os diré mas sobre la marcha y en cuanto a Dale lo siento Marcos era un buen hombre si lo era gracias a de esta cierta está ahí triste porque se ha perdido a ver su colega no habrá algo por ahí no parece igual hay pero en el ojito no no para arriba no ¡No! ¿Se iba a subir encima del muerto? ¡No! El comandante... Toma ya, comandante de mierda. No he sido un comandante o lo que sea. No, bueno. Yo lo llamaré... Comandante. Que es más fuerte y hace... ¡Ah! Ahí vienen los colegas. Yo no veo a nadie. Vale, ya. Vale, vale. Un cuello menos. ¡Oh! Tenemos... ¡Uy! ¡Para en largo! ¡Han pegado con el musil en toda la cara! ¡Pero a mí no me pasa nada! ¡De la plata otra vez! ¡Venga! ¡Muere! Tienen ya pocas balas. Me va a hacer cambiar de arma y no quiero. Hay ahí granadas, creo, ¿no? Y sí. ¡Ah! ¡Balas, balas, balas, balas! No está mal. Vale, fue el camino equivocado. ¡Muy bien! Vamos a dar una vueltecita aquí. ¡Estoy detrás de ti! ¡Larva! Está muerto. No, no está muerto. Está dormidito. ¡Venga! No te quede ahí cubriéndote. Sigue adelante. ¿Viene? Vale. ¡Vavillas! Y ya está. Podrían poner las balas un poquito más... ...cerca de la batalla y no hay escondido. Y por aquí... ...habrá algo. El camino, supongo. ...de la batalla y no hay escondido... ...el camino. ¡Vámonos! 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 y uno menos y otro menos no soportáis maldita sea no te venga mi colega venga chicos que tenemos que irnos vale y como subimos al tejado te han subido y como han subido ya ah vale no sé que rápido dan la vuelta esta gente no ha hecho TP no seas gafe maldita sea vale ¿qué ha pasado? han brillado y se han curado ah vale pensaba que no sabían curarse entre ellos que tenía que ir yo yo te quiero dar de Ren desfaga porraja pero vale carajo ese es el objetivo mira como están ya Cuando tu cocción del lado, un rem de los malos siempre se lo cargan, no tiene. ¿Qué medio quieres? ¡Tiempo! Y ahí hay el helicóptero. ¡Gusano! ¡No te prisa, uno mueve! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! Creo que me comía el gusanito y el nivel dentro del gusano, ¿puede ser? ¡Venga, venga! Me suena. ¿Dónde está Hardway? ¡Me estoy cubriendo, sargento! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡No hemos llegado a lo mejor! ¡Ahora hay energía para el final! Ya está. ¡Estamos dentro! Estoy cubriendo, claro. Estoy bien, sargento. No puedo creer que lo hayamos conseguido. Raj madera. ¡V ao걸 hablar! ¿Dónde estás haciendo? Te he traído el desayuno Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros Dom, ¿estás despierto? Dom, Dom, despierta Dom, ¿estás bien? Dom, dime, dime que no estamos donde queremos estar aquí Siento decírtelo, Dom, veo así ¡Qué bonito! Oh, esto es... ¡Cojonudo! Estamos dentro de un gusano picante Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nombre del Ategeo? Caingadillo, tenemos que salir de esta cosa No, primero lo matamos Y luego salimos de él ¿Qué? Esto es lo que está hundiendo las ciudades Y esta es nuestra oportunidad para detenerlo ¿Cómo cojones vamos a hacer? Bajándole el puto corazón ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No, pío! ¡Mira toda esta mierda! ¡Qué asco! ¡Dónde cojones! ¡Vamos! ¡Qué coño! ¡Diente digestivo! Esto cada vez se pone mejor Bien, mantened mi ritmo No os quedéis atrás Vale, este va a ser peligroso En vez de agacharte no, te mato por la cara No sé si se puede agachar Realmente Podría agacharse por ahí Fortaleza intestinal Toma ya ¡Vamos rápido! ¡Rápido! 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 Vale ¡Vale! ¡Vamos! Y yo a este Corriendo ¡Ráudóvelo! ¡Ráudóvelo! ¿Cómo coño esto? Se va saltando Supongo ¡No! Se ha agachadito Uy La ha hecho Profito Es que no se puede agachar No sé Toma Esto es así Yo creo que antes Yo así Aquí me ha aplastado ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mantened mi ritmo! ¡No os quedéis atrás! ¿Eso es? La derecha ¡Vinca! ¡Vamos! 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 Aquí va a haber mucha sangre Sudor y lágrimas Ah, sudor y lágrimas no Sangre Y juegos digestivos Madre mía Si lo he hecho igual que antes Y me ha aplastado Y antes no ¡Vamos! ¡Vamos! Puto diente Es que tiene dientes Está dentro de la barriga ¡No! Se había quedado Corrateando ¡Vale! ¡No os paréis! ¡Ya! ¡Ya! ¡Un coche! ¡Vale! Ahora sí Esta ha sido la buena Ah, vale Pensó que era un bicho ¡Se te pez! Sabemos el cortón de esta cosa Está a casi dos kilómetros ¿Y cómo se supone Que vamos a encontrarlo? ¡Pierre! ¡Cállate! ¡Sigue buscando a Carman! ¡Si nosotros lo hemos conseguido! ¡A él también! ¡Escavarme ahí! Aquí no No Vale, asciende despacito Y seguimos para adelante Ya he evitado El diente digestivo ¡Es la campanita! ¿Y ha sido esto el corazón? No hay venas ni artén No, esto es zócaros Sí, pero ¿qué? ¡No hay algo ahí delante! Esto da la defensa Un cuerpo Los glóbulos blancos ¡Alguien! ¡Ha cupido de arco! ¡Es Carman, se queán quietos! ¿Sabe? ¡Ajúdame! 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 ¡Vamos allá! ¡Estoy herido! ¡Sargento! ¡Porque caen mis hermanos! ¡Porque ya no me falté! ¡Qué te quieres! ¡Qué te quiero! ¿Qué coño está haciendo? ¡No os venga! ¡Deja de cabrearle! ¿Cómo coño voy a saber a qué debo disparar aquí dentro? ¡Mira esta mierda! ¡Ya! ¡Por eso! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Esta cosa puede comer! ¡Hostia! ¡Sigue! ¡No! ¡Pero te he enganchado ahí! ¡Ah! ¡Venga! ¡Esto es como la película de... ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! ¡Ajúdame! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No lo presión! ¡Veis esa aventura! ¿Que lo ha ganado? ¡Ah! ¡Vamos a operar! Somos un médico ahora... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!